Música Buena buena que dice la banda de los Nocopeo como están muchachos Es un milagroso volverlos a ver después de tanto tiempo, después de tantos días sin video, ¿no? Muchachos, hoy estoy otra vez aquí por los lados de Profamilia Porque me tocó volver a venir a hacer un reclamo, weón Es que imagínense que yo me veía, que día yo me veía el pipí, weón Y yo, esa vaina está muy chiquita, parso Y claro, marica, yo, el man le mochó la mitad, weón Y ahorita el man me dijo que es que el man había sentido envidia, weón Que yo lo tenía muy grande y toda la vaina Entonces que el man por la envidia me quitó la mitad Entonces quedó de 18 centímetros, muchachos Y yo como, we no, ahora qué Me quitaron mi varonilibilidad Y pues me tocó hacer el reclamo, muchachos, ¿por qué qué? No, mentiras, muchachos, eso es pura mierda La verdad yo, yo consensuadamente le dije al man Viejo, quíteme la mitad que es que yo lo tengo muy grande, weón Y a las chicas les las lastima, marica, las lastima Entonces yo como que no Yo soy una persona generosa Yo pienso en los demás, muchachos No, mentiras, ya quisiera lastimarlas de esa manera Pero bueno, muchachos Pónganle cuidado que tuve que venir aquí a hacer una vuelta De profamilia y toda la vaina Y dije, viejo, pues ya que salí de mi casa De mi encierro, de mi hogar Hagamos un video acerca de cuánto gano ¿Sí? Porque pues Por ahí alguien había comentado algo Y que hago un video de cuánto gano yo Y por eso hoy hice un video triste, muchachos Porque ustedes se van a poner Con una depresión, la hijo de puta De saber esa miserableza que yo me gano con Con YouTube Entonces Pues empecemos La verdad, uno no es que gane mucho con Con YouTube O sea, uno puede ganar mucho dinero Pero moviendo Moviendo hartas visitas Moviendo gente Uno gana es por visitas en esto Porque siempre le preguntan a uno Oye, ¿y qué? ¿Cómo te pagan? ¿Te pagan por suscriptores? ¿Te pagan por qué? Solo pagan por visitas Entonces, acá en Colombia Más o menos Uno se está ganando O sea, yo ya la otra vez hice como una cuenta Así a vuelo de pájaro Así como dice mi papá Y entonces ustedes cojan las visitas De una persona De un video Entonces, por ejemplo Yo tengo, no sé 1.200 visitas Cojan ese número Y multiplíquenlo por dos Entonces, 1.200 por dos 2.400 Entonces, 2.400 pesos colombianos Me gané yo por ese video Lo sé Es una miserableza Es re poquito Pero pues digamos que Como la gente también Ve los videos antiguos Pues ahí va sumando Un poquito más Una que otra Pero pues aún así No es mucho Yo ahorita en el mes Este mes que pasó Me gané como 55.000 pesos Weón Eso es Eso es poquito Al mes Imagínense usted Pagar una pieza Con 55 lucas La alimentación Que La cuota de la niña La cuota del niño Que toca ayudar A su compa a salir De la cárcel No, baila Eso no alcanza Por eso es que yo Esos 55 Me voy al casino Todo al rojo Y así Gano Otra vez Todo al rojo Y gano otra vez Y hasta que tenga ya El salario mínimo Me retiro Y así es que yo Gano Así es que yo Vivo de esto Muchachos No mentiras Obviamente es molestando Tampoco es que Ustedes Cuando usted Trabaja con YouTube Usted solo puede sacar Mínimo Mínimo 100 dólares O sea Al mínimo le pueden pagar eso Entonces a mí me sale En la página De Google Accents Como Tú tienes 35 dólares Entonces al mes Suman 15 dólares Póngale Entonces ahora Tienes 50 Entonces toca esperar Por ahí unos 7, 8 meses Para que uno le paguen Y eso Que eso es ahorita Porque ahorita Estoy juicioso con el canal Y estoy subiendo Vídeos diarios Digo diarios Semanales Estoy subiendo Vídeos seguidos Y como que tengo Ese ingreso constante Antes Muchachos Antes yo Como a los dos años O sea Abrí mi canal A los dos años De abrirlo Hice mi primer retiro De 100 mil De 100 dólares Y Loco la cosa Con ese retiro Compré el computador portátil Me valió 400 mil pesos El computador portátil Que yo tengo Se lo compré allá Un chino Que Trabajaba en una fábrica De No mentiras El chino compró Un lote De computadores Baratísimos De los que usaban Adidas Entonces Como ellos cambian Y actualizan Los computadores No sé Cada cierto tiempo Compró todo el lote De computadores Y me lo vendió Re barato Y ese computador Es súper bueno El que yo tengo Es un Dell Pero bueno Les quería comentar eso Pues no se gana mucho Pero entonces Hay ciertos videos Que ganan demasiado Por ejemplo El último video Que ha tenido A ciertas visitas Mío Ha sido como El del Transmilenio Se tuvo como 10 mil visitas Entonces ustedes Hacen la cuenta 10 mil Por dos 20 mil A la final Es poquito Ya si uno Se pone a leta A subir videos diarios Pues yo creo Que le va mucho mejor Y eso es lo que desmotiva Eso es lo que desmotiva Muchas veces Porque Yo a veces O sea yo no tengo Trabajo fijo En estos momentos Como que me salen Cositas ahí De vez en cuando Y trabajo Y toda la vaina Y entonces Como para usted Hacer buen contenido Usted va a hacer cosas chimbas Usted necesita plata Usted necesita Mover dinero Y invertirle Inicialmente al canal ¿No? Por lo menos Me gustaría comprarme Otra cámara Me gustaría Comprarme Ah no Ya saben que compré Que día weón Muchachos Es que ustedes Ustedes creen que me la gasto Todo en farra Y en drogas Pero no muchachos Vean Compré este micrófono Para ponerle al celular Y Ah vean lo que me pasó Hoy marica Yo es que Saqué el celular descargado ¿Si o qué? Entonces imagínense Que yo saqué el celular Y yo dije No pues perro Ya que está descargado Pues saquemos la powerbank ¿No? Y el cable muchachos ¿No? O yo soy inteligente Y la powerbank Está descargada Ahí si como quien dice Yo si soy una loca Y pues eso les cuento Con respecto a los videos De 50 a 60 mil Lo más Lo más que he ganado al mes Son 60 mil pesos Muchachos Eso es Eso es poco Eso es poco la verdad Pero entonces uno A lo que le apunta Es a tener un video Que tenga como Muchísimas visitas ¿Si? Eso es a lo que uno le apunta Como Tener su video Con un millón de visitas O sea Un millón Por dos Son dos millones Eso ya pega más duro ¿No? Entonces he ahí La cuestión Mis queridos muchachos Uno necesita Capital Para invertirle A esto inicialmente Y pues hacer Mejor contenido ¿No? Entonces digamos Que lo que yo tengo Pensado hacer en el canal Es hacer eso De las membresías No sé si ustedes Han visto por ahí Publicaciones que yo hice Y sería una cantidad La verdad muy pequeña Sería netamente Para que La persona O las personas Que me quieren ayudar De una forma adicional Yo voy a seguir Subiendo videos Voy a seguir haciendo Toda la vuelta Pero si quiero hacer eso A ver A ver que tal A ver si Si puedo sacarle Un poco más de provecho A esto Y Es que quiero mucho Comprar una cámara Una cámara Más como para Bloguear ¿No? Porque es que con la La GoPro No está adaptada Para Para bloguear El sonido Por ejemplo De estas cámaras No es tan bueno Que digamos Pero bueno Eso les cuento Mis Queridos amigos Mis queridos abuesos Mis queridos Carnalitos Carnalitas Yo siempre Hago la O ¿No? De los hombres Carnalitos Muchachos Tengo que empezar A incluir más A las mujeres Por sus días Ayer fue 8 de marzo Y entonces Saben que Buenas carnalitas Créanme que Yo copeo Para lo que sea Perro No mentiras Para lo que sea No porque ahorita Tengo Estoy Estoy cosido Perro Y me descoso Si me pongo A hacer algo malo A lo que uno aspira Obviamente Es a que el canal Siga creciendo Hacer contenido Hacer contenido Bacano Y que la gente Diga como Bueno Chimba Y lo apoya a uno Y le guste ver los videos Entonces como que Por eso no saco Muchos videos Digamos que De seguido Porque me gusta Sacar videos Como que sean Un poco De temas Variados Entonces ahorita Estoy haciéndolo Con las entrevistas Hoy no pude O sea Estos días Me he podido hacer mucho Porque He estado mucho Teniendo reposo En la casa Me he estado en la camita Pues ahí Sin hacer mucho La verdad Y ya Pues por el momento Les cuento eso Obviamente Creo que En los siguientes Días Semanas Les voy a hablar Acerca de las Membresías Que quiero sacar Y eso está pues A su cuestión De si quieren apoyar Si no Pues no pasa nada La verdad Ustedes apoyan muchísimo Solo con ver el video Y con darle like Y con comentar Y con compartir Solo con eso Apoyan resto Demasiado Entonces como que Yo no les molesto A ustedes por eso Y bueno Mis queridos amigos Amigas Esto es todo por hoy Me parece que Les comenté ya Lo que quería hacer Les comenté Sobre mis ideas Les comenté ¿Cuánto gano? No es mucho Pero es trabajo en esto Pero bueno Ahí vamos muchachos Ahí vamos avanzando En la lucha Yo espero Este año Yo me graduo Este año Yo ya soy ingeniero Oficialmente En julio Entonces Yo espero Ya conseguir trabajo Y ya ganar Sus pesitos Y esa platica Pues Invertirla en cositas ¿No? En No sé En polvitos No mentiras no En cositas No sé En viajes O No más que todo En viajes Yo quiero viajar mucho Y quiero documentarles eso Por lo menos Yo me di cuenta Que en México Yo Yo fui muy flecho Muchachos Yo estuve seis meses En México Yo era para que En ese tiempo Hubiera hecho un montón De cosas Un montón de contenido Un montón de videos Pero no Me ganó como la La farra Y estar queriendo Entonado siempre Y bueno En fin Pero ya uno Aprende De sus errores ¿No les parece? Bueno No siendo más Quedo atento A la respuesta De ustedes En este video En sus comentarios Ustedes nunca me envían besos Yo siempre les envío besos Hijo de p*** Desagradecidos No mentiras Gracias muchachos Gracias por todo La verdad Yo no hago esto En este momento Por el dinero ¿Saben? Si no Si no Ya hace rato Me hubiera retirado Weón A lo bien Yo hago esto Es porque Realmente me gusta Y Y ustedes son los que Lo apoyan a uno Y lo que lo Motivan a uno Para hacer eso Muchas veces Yo estoy en Instagram Y yo estoy aburrido Yo estoy triste Me llega un mensajito De alguien Como que Parce Severos videos Usted es la energía Severo Siga haciéndolo Y a veces Cuando uno dice Uff parce Chimba Uno se siente bien A mi me gusta hacer esto Pero pues a veces Uno está desmotivado Uno está depresivo Uno está mal Y ustedes son los que Lo sacan a uno De ese agujero De la drogadicción No me enteras De ese agujero De la depresión Para decirle Parce Usted me cae muy bien Y me gusta mucho Lo que hace Entonces básicamente Este video Es agradeciéndoles A ustedes Por todo este tiempo Que han estado ahí Conmigo Y muchas gracias Y muchas gracias Por motivarme Tanto tiempo Ustedes son el pilar De este canal Realmente no es el dinero No es la fama Sino es que Ustedes apoyan Lo que yo hago Y me motivan A seguir adelante Gracias Y chao Cuídense